y no por trata de personas en Islas de la Bahía. Esto es lo que le dicen las autoridades a usted, Rigoberto Torres. Adelante. Gracias. En estudio del auditorio de HCH Televisión Digital, a raíz de un video reciente donde la madre de Andy Peña llevó al Ministerio Público donde ella aduce que su hija está siendo o fue secuestrada por bandas criminales, lo hemos abocado a dos autoridades correspondientes. Una, Andy López, comisionada de COPECO, que estuvo cercano y otra al comisario actual de la Ejecutora Departamental 11 para que los amplíe hasta donde está avanzada esta situación. Pero con Andy López específicamente, ustedes como búsqueda y rescate, ¿cuáles fueron las últimas novedades que ustedes supieron o tienen conocimiento en el tema de Andy Peña? Bueno, efectivamente, primero gracias a Dios. Y Rigo, muchas veces los pronósticos que nosotros teníamos en la búsqueda y rescate apuntaban hacia Belice y lo dijimos de un inicio. Muchas veces llegamos en la búsqueda más intensa que hemos hecho en Islas de la Bahía. Esto lo vemos muy marcado. Pero te repito algo muy crucial. Cuando nosotros extravía una persona, nosotros montamos dos vías o dos caminos para la búsqueda. Una es la investigación, que son las autoridades competentes, como vemos la Fiscalía, la Policía Nacional, la DPI, Forza Naval. Todo el conjunto investiga la parte realmente de ese lado. La otra parte de nosotros empezamos a la búsqueda y rescate, donde nosotros montamos propósitos de qué logística necesitamos, cuál es el radio de cobertura, cuál va a ser realmente la corriente que estaba esperando, las condiciones climáticas, el personal que se lo va a involucrar, la logística que tenemos en cuanto a las demás embarcaciones que transitan en el área. Esto nos enojaba a nosotros y por eso empezamos y indagamos y podíamos ir buscando. Por las lecciones aprendidas en otros tipos de rescate, a nosotros los orientó muchas veces que encontrar pertenencias, encontrar realmente en dichos lugares como Belice, son muy normales realmente nuestras corrientes que realmente el océano puede atraer. En lo que a mí concierne, y como te lo mencionaba, muchas veces para nosotros sigue siendo realmente que ella sufrió un accidente. No descarto que ponga las denuncias en diferentes internacionalmente, pero lo que vemos más crucial también es buscar o convocarse a los entes pues realmente que hicieron su análisis y sus investigaciones para dar realmente con una verdadera hipótesis. Nadie quiere realmente, todo el mundo quisiera que le diéramos unas explicaciones cuando alguien comete un accidente o quede en el aire. Muchas veces si hay medio de prueba, si de repente hay otros indicios, por eso menciono, si buscamos a alguien, lo vamos a buscar en dos líneas, una es búsqueda y rescate y la otra es la parte legal o investigativa. Bueno, usted comisionado, entonces ustedes le apuestan que toda esta situación de Angie Peña es netamente accidente. Es correcto, y esto lo menciono porque me he entrevistado con todas las personas que quedan naufragando en el agua, y con los pocos que realmente naufragan arriba de 24 horas, 36 horas, vuelvo y lo repito, no son condiciones muy favorables de estar en el océano. En la noche es hipotermia, desorientación, en el día es insolación, deshidratación. Ahora imagínense en embarcaciones tan pequeñas y el movimiento, o sea, aún así normales, uno vomita, no digamos, cuando uno se siente incompetente. Esto muchas veces, muchos han enfadido un poquito y me han hecho incidencia y decirme, Andy, no aguanto. Y muchas veces estuve a dos minutos de quitarme el chaleco, tirarme el agua, y estos son los relatos no de uno, sino de varios. Y toda aquella persona que me está viendo y que estuvo naufragando va a poder decir, es cierto, porque muchas veces no es fácil las condiciones en el océano. Y lo repito, en la noche es como estar en la parte de un cuarto frío, por la hipotermia, hambre y desorientación, y en el día es totalmente lo contrario. Es como estar en un desierto. En la noche en los desiertos es las mismas condiciones. Acá sumémosle los movimientos y el mareo y el vómito. Entonces es bien difícil. Nadie como padre me pongo y decir, me puse a trabajar al lado de los familiares y poder decir qué recursos montamos y toda la logística. Y podemos mencionar realmente que no es fácil y queremos una respuesta para nosotros. Pero muchas veces también hay que entender las condiciones, realmente el océano es más amplio y por lecciones aprendidas, movimientos y todo. Y hace que ver que cada vez que busco a alguien, lo busco por dos líneas. Recomiendo que lo investiguen por la parte y la búsqueda de rescate. Teniendo esos dos vías, podemos tener éxito y confiar en Dios. Muy bien. Hasta los momentos se maneja, tal como se dijo de un inicio. Desaparecimiento, así se ha quedado el caso de Angie Peña actualmente en esa de la bahía. Se descarta cualquier grupo o crimen organizado que haya tenido que ver con la desaparición de la jovencita de que salió desde la playa de Huesbem. Para HCH Televisión Digital, encompáñame, compañero en la cámara, Rigoberto Torres. Gracias.